El mexicano Hugo Sánchez, ex estrella del Real Madrid, dijo hoy que el español Paco Gémez, estratega del Cruz Azul del fútbol mexicano, se ha mostrado en México como siempre ha sido, directo. Además, Sánchez calificó de llamativas las declaraciones del entrenador español, tras la derrota de su equipo por 3 a 0 ante el Lobos Guap, el pasado sábado cuando dijo, nosotros no somos un equipo grande. Hoy lo hemos dejado muy claro. Gémez simplemente se está mostrando como siempre ha sido, directo para decir las cosas muy claras, tal y como las siente, declaró el exfutbolista mexicano en su columna Ajo y Agua, que publica los martes en el diario deportivo Esto. Gémez lleva escasos dos torneos cortos y quiere dar un revulsivo a sus jugadores al decir que este equipo que dirige no tiene los jugadores con la estatura para construir grandes resultados que le permitan mantener esa grandeza que se ha ganado a lo largo de la historia con títulos y mucha regularidad, explicó. Añadió que el énfasis con el que se expresó Gémez quedó abierto para que los malintencionados lo tomen del lado negativo y lo razonable es que él se refiera al tiempo que lleva en Cruz Azul y a la historia que conoce. Con ocho títulos nacionales en su historia, el Cruz Azul se apunta en el cuarto lugar detrás de América y Guadalajara, 12, y Toluca con 10, como los equipos más ganadores en el fútbol mexicano. Gémez tiene como objetivo clasificar a la liguilla por el título al Cruz Azul, que conquistó su último campeonato en el torneo de invierno de 1997.